¿Quieren seguir bailando? SPDS ¡Juntos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Juntos! 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 A la playa fui a disfrutar Y lo mejor más que nunca fue ayer Y luego vino una princesa Y de ojos muy tristes y claros En ti solo pienso Después que yo te vi Perdí la razón Por el beso que te di Ahora nos amamos Y ahora estoy feliz Y tengo mucho miedo De que llegue nuestro fin Saltando, saltando Disco, disco, disco Y cómo se mueve la juventud de esta noche ¡Arriba! ¡Arriba! Y dónde está la juventud de Bolivia ¡Arriba! 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 ¡ Y con más alegría, y con más alegría A la playa fui a disfrutar Y lo mejor más que nunca de ayer Y luego vino una princesa Y de ojos muy tristes y claros En ti solo pienso después que yo te vi Perdí la razón por el beso que te di Ahora nos amamos y ahora estoy feliz Y tengo mucho miedo de que llegue nuestro fin Y como se mueve Y como lo baila Perdí la razón por el beso que te di Ahora nos amamos y ahora estoy feliz Y tengo mucho miedo de que llegue nuestro fin Y vamos saltando arriba, arriba Saltando mujeres, saltando mujeres Arriba, arriba Caminando por las calles todos serían de mí Pero ellos no lo saben y nada más de mí Caminando por las calles todos serían de mí Pero ellos no lo saben y nada más de mí Me estoy volviendo loco porque se marchó Me dejó solo y triste porque me prometió Que no me dejaría que cuando yo le amaba Se marchó con falsidad, triste y sin amor Ya no puede, ya no puede, ya no puede No me hagas sufrir, ahora ya te vas Que te vaya bien, no puedo resistir No me hagas sufrir, no me hagas sufrir No me hagas sufrir, ahora ya te vas Que te vaya bien, no puedo más sufrir Y vamos arriba, 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 arriba Los Ciber, tu nivel en la música Que bonito, felicitaciones No me hagas sufrir, ahora ya te vas a ir No me hagas sufrir, ahora ya te vas a ir